Soy Salvador Mora, me gusta que me digan Mora, así me conocen más en el underground del desarrollo. Me gusta y es más cool y es más fácil de recordar. Soy desarrollador Frontend, es mi expertisa en la parte tecnológica, va de la parte del desarrollo de Front. Aunque actualmente en Bedu también me desempeño en la parte de comunidad y poder unir a las personas, bueno, justamente a la comunidad de Bedu para poder compartir lo que nosotros sabemos con el resto de las personas. Entonces, para ya comenzar y darles un poquito de contexto, porque en verdad me emociona poder hablar con ustedes en este momento, es porque la tecnología en verdad ha cambiado mi vida completamente. Yo me dedicaba anteriormente de cualquier cosa tecnológica al comercio. Nací, bueno, crecí en la zona centro de la Ciudad de México, entonces se imaginarán cómo fue el cambio de mi vida una vez que pude integrarme en el mundo de la tecnología y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Entonces, ¿va? Aparte vamos a estar viendo algo de código también para que ustedes también puedan ponerse al tanto de cuáles son las tecnologías que necesitan para poder comenzar en el mundo del software. Ok, ¿va? Y bueno, como les mencionaba, vamos a estar escribiendo un poquito de código y antes de cualquier cosa, les voy a presentar una de las herramientas indispensables para cualquier desarrollador de software. Esta es un editor de código, ¿va? Yo les voy a mostrar ahorita un poquito de un proyecto que yo estaba inicializando justamente para esta sesión, pero de todos modos iniciaremos más adelante uno nuevo. Entonces, se los comparto en este momento aquí en la pantalla. No nos vamos a meter realmente ahorita en lo que están viendo en el código, sino simplemente quiero presentar qué es el editor de código. Quizá muchos de ustedes ya saben qué es esta, qué es esta herramienta que tengo yo ahorita aquí abierta en la pantalla. Y bueno, esto es justamente un software en el que vamos a poder escribir lenguaje, bueno, escribir código de cualquier lenguaje de programación o de etiquetado como el que tenemos actualmente o de estilo, de una manera más amigable y en la que podamos trabajar de una manera más eficiente y aparte más cómoda, ¿va? Consejo. Va a haber muchos consejos dentro de este streaming, entonces vayan anotándolo porque a mí me han funcionado mucho en mi carrera como desarrollador. Primero, no hay ninguna herramienta absoluta. Lo que yo estoy ocupando ahorita se llama Visual Studio Code. Es una herramienta desarrollada, si no mal recuerdo, por Microsoft. Es muy buena. Mucha de la comunidad ya la adoptó como parte de su stack básico de desarrollo. Yo la he ocupado ya durante los últimos años y me gusta. Creo que cumple con todo lo que necesitamos, pero no se dejen llevar por lo que yo les estoy diciendo. Hay otras, hay más opciones. Está también otra famosa que también ocupé. De hecho, cuando yo empecé en el desarrollo, era el software que yo ocupaba. Está Atom, que también es bueno. Y también está Sublime Text, que también fue como de los clásicos, con los que iniciamos muchos también a trabajar. Y así, N cantidad de editores de código. Como les menciono, esto es mucho a decisión. El consejo que les doy, elijan el que a ustedes más les acomode. Ocúpenos todos. Podemos. Son gratis. No nos cuesta nada. Entonces, vamos a poder tener esa oportunidad de poder intentar ocuparlos todos y adoptar el que nosotros necesitemos dentro de nuestro stack. Entonces, lo que tenemos ahorita aquí es este editor de código. Yo lo voy a cerrar un momento, nada más para que no nos vayamos confundiendo, pero quería que tuvieran clara cuál es la herramienta y cómo la vamos a ocupar. Si ustedes ya la tienen descargada o cualquier otro de los que tengamos, voy a ocupar en este momento también otra herramienta. Y a lo mejor esta va a ser más conocida para muchos de ustedes. Vean, la voy a mostrar tantito. Ahí la tengo en la pantalla. Esta es la consola o terminal o en Windows también la encuentran como símbolos del sistema, que es donde nos vamos a poder comunicar directamente con nuestro sistema operativo. En este caso, yo estoy ocupando una distribución de Linux que se llama Ubuntu. Se las recomiendo. Es software libre, es software muy poderoso y en verdad a mí me ayuda y me gusta mucho trabajar con él. Se los recomiendo. Si ustedes son usuarios de Windows, inténtenlo. Hay muchos tutoriales en YouTube de cómo poderlo ejecutar y cómo poderlo instalar dentro de nuestra máquina. Entonces, regresando al punto, tenemos aquí una consola o la terminal en la que yo voy a poder darle instrucciones a mi sistema operativo sobre cosas que yo necesito poder ejecutar. Esto sustituye en parte a las UI, a las interfaces gráficas de usuario. Entonces, todo lo que podríamos hacer desde su ventana de mis documentos o mis fotos o mi música, lo podemos ejecutar desde esta ventana. Aparte de que es muy poderosa. A mí me gusta decirle a mis alumnos, con los que doy clase aquí en Bedú, que es una navaja suiza. Es la navaja suiza del profesionista tech, porque nos va a permitir trabajar muchas cosas, no solamente cosas de código. Entonces, vamos a continuar con nuestro proyecto. Primero, voy a empezar a mostrarles un poquito de los comandos que tenemos aquí dentro de la terminal. Lo que voy a hacer ahorita, yo estoy dentro de la raíz de mi computadora, dentro del mero disco duro. Yo me voy a empezar a mover a otras carpetas por medio de comandos. El primero se llama Change Directory, o un CD, y me va a permitir cambiarme a otra de las carpetas que tengo dentro de mi sistema. En este caso, yo me quiero ir a Documents. Algo bonito de ocupar la terminal es que, vean, yo voy a ocupar el tabulador, la tecla de tabulador, y me hace autocompletado. Son cosas muy sencillas, pero en verdad, una vez que estamos trabajando en desarrollo de software, este tipo de shortcuts nos va a ahorrar mucho tiempo. Y dejen el tiempo, porque quizá al final, si lo juntamos, es muy poquito, pero nuestra fluidez al poder trabajar va a ser mejor, ¿va? Entonces, yo voy a darle clic aquí, y ahora, vean, cambió, dice Documents. Ahora estoy en otra carpeta. Me voy a hacer, ahora, ya que estoy en documentos, siempre hay que tener una carpeta en la que va a estar nuestro proyecto. En este caso, yo le voy a poner, para crear una carpeta es mkdir. Algo importante es que este comando funciona para sistemas operativos basados en Unix, como es Ubuntu, que es el que yo tengo ahorita, y también con su primito lejano, que es una Mac. Entonces, estos comandos van a poder ejecutarlos dentro de estos dos sistemas operativos. Y en caso de que ocupen Windows, podrían buscar en Google la equivalencia de los comandos que necesitamos para poder trabajar en este sistema operativo. Aunque, consejo, si van a empezar a trabajar en desarrollo de software, migrense a este tipo de plataformas. Solamente inténtenlo, en verdad les va a funcionar mucho. Ok, voy a crear la carpeta con el comando mkdir, make directory. Y yo le voy a llamar, ahorita les voy a mostrar el ejemplo de lo que vamos a estar haciendo, pero yo le voy a llamar tec101, site, tec101. ¿Va? Ahí está. Y ahora lo que voy a hacer es moverme nuevamente a la carpeta. Y como pudimos haber visto en la parte de arriba, en el primer comando, voy a ocupar el comando cd. Cd, y ahora voy a ocupar site, y voy a ponerle tabulador nuevamente. Y vean, empiezo a ahorrar tiempo al estar escribiendo. Ahí está, ahora ya estoy aquí. ¿Va? Entonces, vamos a necesitar algunos documentos. Les voy a mostrar el sitio que vamos a estar trabajando durante esta sesión. Aquí está. En este ejemplo, esta es una comunidad que lidereo aquí en Ciudad de México, en el que también buscamos la difusión de la cultura tecnológica. Vamos a hacer cosas muy sencillas. Es una landing muy sencilla esta de tec101, pero podemos cubrir muchos de los conceptos básicos. Entonces, vamos a tratar de hacer un clon de este sitio. ¿Va? Entonces, ya que tenemos la parte visual y ya tenemos inicializado nuestro proyecto, vamos a empezar a crear ahora sí los documentos que vamos a necesitar para poder tener este resultado. Me voy a ir nuevamente a nuestra terminal. Aquí está. ¿Va? Ya estamos dentro de la carpeta en donde se va a estar alojando los documentos necesarios para el sitio. Y el comando que necesitamos para crear los documentos se llama touch. Ahí está touch. Y podremos agregar, en este caso, index.html solito. O podría agregarlo también ya con otro documento que vamos a ocupar, que se va a llamar main.css. ¿Ok? Yo le voy a dar aquí enter. Y ustedes a lo mejor no están viendo ningún cambio de este momento. Yo le voy a dar otro comando para que me muestre la lista de documentos que tiene. Y ahora podemos ver que ya dice index.html y main.css. Estos son los dos documentos básicos que necesitamos para crear cualquier sitio web. ¿Ok? Desde la parte de frontend. Entonces, ya tenemos esto. Ya estamos parados dentro de la carpeta. En este sentido, parados quiere decir que ya estamos ubicados dentro de la carpeta que vamos a empezar a trabajar. Y ya. Vamos a empezarle a dar código. Si ustedes ya tienen su editor de código, vamos a poder continuar. Entonces, ya tenemos esos dos documentos, pero los quiero ver. Bueno, nuevamente, algo a favor de poder ocupar ese tipo de herramientas. Vean, no tuve que mover nada más, más que escribir cuatro letras que son code, espacio y un punto. Le voy a dar enter. A lo mejor ahorita no les va a salir enseguida y me va a cargar a mí en mi pantalla. Ah, cool. Aquí está. ¿Va? Nos lo mostró enseguida. Esta es la carpeta en la que vamos a estar trabajando. Tenemos dos documentos básicos. Aquí podemos ver index.html. Y abajito tenemos main.css. Son los dos documentos básicos que vamos a estar ocupando. Y ya conforme vayamos trabajando con cada uno de ellos, les iré dando las especificaciones de qué es lo que hace cada lenguaje. Y vamos a empezar a ver también ahorita los beneficios que tiene el ocupar un editor de código como es Visual Studio Code. Vean, yo en este momento solamente ocuparé el símbolo de cierre, de exclamación o de admiración, como gusten llamarlo. Y vean, solamente atletaré nuevamente tabulador. Ah, aquí está. Ah, ahí está. Tabulador. Ay, no funcionó. Ah, no, porque lo estoy haciendo en el CSS, chicos. Perdón, eh. Hasta ahí no me hagan caso. Ahora sí. ¿Va? Ahí ya no debería haber cambio. Y ven. ¿Va? ¿Qué fue lo que sucedió en este momento y cuál fue mi error? Intenté crear aquí un documento que no entiende HTML cuando realmente lo que esperaba era CSS. Entonces, eso iba a ser un craso error. Y tendríamos que tener cuidado antes de continuar tirando líneas de código. ¿Va? Entonces, vean, aquí me dio un autoencompletado muy sencillo solamente marcando el cierre de exclamación de aquí en HTML. Aquí podemos ver código básico de HTML y todo es muy característico porque todos son etiquetitas que abren y cierran. ¿Va? En la escuela nos las mencionaban también como mayor, menor que o también justo símbolo, épico paréntesis, también he escuchado que le dicen. Y otro nombre más elegante como comillas francesas. Cualquiera es el nombre correcto y son símbolos característicos de este lenguaje de etiquetado. Entonces, tenemos estas etiquetas. Tenemos esta primera etiqueta que dice Doctype y tenemos otra etiquetita abajo que dice HTML. Algo importante respecto a HTML. HTML es el lenguaje, es el Hypertext Microp Language. Es un lenguaje de etiquetado. Este es el que nos va a permitir movernos entre sitios web. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ustedes entran a Facebook y aprietan un link, lo que están haciendo es moverse entre documentos de HTML. ¿Ok? Entonces, todos los links que ustedes vayan abriendo o moviéndose son documentos como los que ahorita están viendo en pantalla. Obviamente, con otros, o algunos otros con otros lenguajes que lo van complementando. ¿Va? Pero en este caso es una página estática. Entonces, solamente ocuparemos HTML y CSS. Entonces, tenemos este lenguaje de etiquetado que abre y cierra. Aquí podemos ver, yo estoy subrayando HTML, aquí mero. Y esta etiqueta cierra la que está aquí abajo. Entonces, esto es lo que va a poder ver el usuario dentro de su pantalla. Pero dentro de esta etiqueta que abre y cierra, que se llama HTML, tenemos otras dos. Vamos a hacer referencia a esto como hijos. Esto es muy común cuando estamos hablando de código y aparte como también de jerarquías. En este caso, estas, voy a mover un poco el apuntador. Ahí está. Podemos ver que estos están a la misma altura. De hecho, yo podría ser todavía un poquito más legible este código haciendo esto. ¿Va? Entonces, vemos que tenemos HTML aquí y como hijitos, head y body. Ellos son hermanos, aunque cada uno tiene funcionalidades distintas. Tenemos que recalcarlas. Dentro de head va a estar todo lo que nuestro usuario va a necesitar para que el sistema funcione. ¿Va? En este caso, tenemos algunas etiquetas como las meta que nos permiten complementar con otras funcionalidades por medio de atributos. Ustedes se preguntarán que qué es un atributo. Un atributo es todo esto que estoy señalando en este momento. Vean, está entre el nombre de la etiqueta, en este caso es meta, y también la otra que es charset. Eso. Entonces, meta es el nombre de la etiqueta y se aplica para cualquiera, como HTML o head, esos son los nombres, y el atributo es charset. ¿Ok? Entonces, dentro de head tenemos estas tres etiquetas de meta que nos complementan y nos ayudan a tener una buena experiencia dentro de nuestro sitio. La primera podemos ver que es charset. Charset nos va a permitir poder ocupar caracteres como los que nosotros ocupamos regularmente, como acentos o ñes dentro del español. Tenemos otro abajo que es viewport, que nos va a ayudar para la vista del usuario, cómo él va a poder apreciar el sitio. Y otro abajo que, bueno, lo que pueden ver que dice http-equip, nos ayuda también para la compatibilidad con los exploradores de Windows. ¿Va? En este caso aquí es internet explorer igual a edge. Y el título, esto sí es importante porque eso es lo que sí ve el usuario. Cuando ustedes entran a Facebook y ven que les marca un mensajito o algo en nombre del sitio, este es el que va cambiando. Entonces, en este caso, como estamos hablando de text 101, vamos a ponerle text 101. ¿Va? Y así empieza nuestro sitio. Vamos a empezar a personalizarlo un poquito más. Entonces, de esto se compone la etiqueta head. Recordemos que esto no va a interactuar directamente el usuario, pero es muy importante para que el sistema funcione. Abajito podemos ver una etiqueta que se llama body. Igual abre y cierra. Va a contener más etiquetas y elementos de HTML. Dentro de body vamos a poder ver todo, o el usuario va a poder ver todo con lo que va a poder interactuar. Ahora sí, en serio. ¿Cómo qué? Formularios, botones, imágenes, videos. Todo esto va a ir dentro de body. ¿Ok? Entonces, aquí ya podríamos empezar a jugar y saber si está funcionando nuestro documento de HTML. Yo voy a hacer una prueba a la vieja escuela y voy a ocupar un H1. ¿Qué le voy a poner aquí? Un simple hola mundo. ¿Va? Que es como la prueba o la primera línea de código que escriben muchas personas. ¿Ok? Entonces, yo me voy a ir aquí nuevamente a la terminal y voy a ocupar un comando que se llama, y vean, nuevamente me va a ayudar mucho a ahorrar tiempo, a abrir otra ventana y demás cosas por el estilo, que es xdg espacio, bueno, perdón, guión, open. Aquí le doy espacio y punto. ¿Va? Hay sistemas en los que simplemente es necesario poner open y funciona. En este caso, mi máquina lo necesita y lo tengo que escribir si no me va a marcar un error. ¿Va? Entonces, aquí ya está y podemos ver el documento que habíamos creado anteriormente. Es un index.html y un main.css. Aprovechando que dentro de la pantalla podemos ver que existe este index, es importante que este primer documento se haya llamado de esta manera, ya que un navegador, cuando está interpretando nuestro código, es el primer documento que va a buscar para ejecutar. Recordemos que es el índice, entonces tiene que tener una prioridad. Ya que hasta aquí vamos a poder darle un doble clic, de hecho también podríamos abrir el navegador desde la terminal, pero vamos a ocuparlo también para sentirnos identificados con las herramientas que actualmente ocupamos. Yo le voy a dar aquí index y me lo abrió dentro de mi pantalla, que es la que yo tengo aquí, pero se las voy a pasar para acá. ¿Va? Vamos bien y ahora podemos continuar metiendo más elementos de HTML para que nuestro sitio sea más robusto y podamos ofrecer más información a nuestros usuarios. Me voy a regresar a nuestro editor de código. Yo voy a borrar aquí este, de aquí mero. No lo vamos a ocupar, hicimos pruebas y funciona. Yo voy a empezar a ocupar aquí nav. Ahí está, voy a abrir nav. Ya empieza a abrir etiquetas. Por favor, tengan atención en esto. Etiquetas abren y cierran. ¿Cómo identificamos que una etiqueta cierra? Porque tiene aquí una diagonal invertida para poder identificar que se está cerrando ahí la etiqueta. Pongo el nav. ¿Qué es lo que? Ya tenemos un nav o qué es lo que tendría que llevar ahora el nav más opciones. Y son justamente la etiqueta que voy a escribir en este momento es la que nos permite movernos entre sitios web. Se llaman anchors. Estas son las ligas. Voy a explicar rápidamente cómo se compone esta etiqueta y la importancia del atributo que tiene esta etiqueta. Aquí está la etiqueta que abre. El href. Aquí tenemos href igual a. Y aquí le vamos a poner el contenido que necesitemos. Y tal cual lo que queremos que diga. Yo aquí le voy a poner un home. Me voy a ir por algo muy sencillito. Y más adelante lo voy a sustituir. A esta home. Voy a ponerle. Me voy a ir tantito a nuestro sitio para recordar aquí lo que tenemos. Tenemos un primer logo que es TEC 101 aquí. Y tenemos nosotros y colaboradores. Entonces vamos a poner nuevamente aquí un anchor. Nosotros. Lo estoy poniendo mal. Ahí está. Nosotros. Lo voy a abrir aquí de nuevo. Y está colaboradores. Lo volvió a escribir ahí. Me hizo el autocompletado para quedarme en mi... Aquí está. Vamos a ver ahora cómo es el resultado de nuestro sitio. Este no es el que estábamos ocupando. Entonces me voy a ir tantito a este menú. Voy a refrescarlo porque es importante que estemos guardando nuestro contenido... Bueno, nuestro código cada vez que vayamos escribiendo. Voy a hacer un poquito de zoom porque está muy pequeño. Y ahí creo que ya lo podemos apreciar de una mejor manera. Tenemos tres elementos en esta página muy básica. Pero es importante señalar que este sitio ya podría subirse a un servidor. Y ya podría haber personas consultándolo. Quizá todavía no tiene el valor que queremos darle al usuario. Pero ya funciona. Esto ya es legible por un navegador o interpretable por un navegador. Y lo podríamos subir a un servidor. Ok. Entonces ya tenemos esta primera parte. Y lo que me gustaría hacer ahora... Esto se ve muy feo. Este no es un sitio bonito. Este es un sitio como de los noventas. Y vamos a empezar a ocupar el poder del otro lenguaje que complementan las vistas de Frontend. Entonces el que vamos a empezar a ocupar en este momento es CSS. Ahí está. Ya estamos. Guardamos colaboradores. Está bien escrito. Cool. Ya tenemos aquí en el editor de código. Aquí arribita nos va a marcar cuando ya guardamos o no hemos guardado el código. Aquí ya hay un tachecito. Entonces ya está salvado. Y es la versión que está interpretando actualmente nuestro navegador. Me voy a ir al main.css. Y ahora sí, este documento es donde vamos a estar poniendo las cosas cool. Lo que va a hacer que se vea bien nuestro sitio. Lo que va a permitir que las imágenes se vean de determinado tamaño. O que podamos posicionar también los elementos de HTML como a nosotros nos guste. O como el equipo de diseño nos lo haya pasado para poder interpretarlo en código. Entonces, tenemos este primer documento. Se llama main.css. Y antes que cualquier otra cosa, son dos documentos distintos. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer en este momento? Unirlos. Porque justamente ese es el plus que tiene CSS. Que no vamos a escribir los estilos dentro del HTML, sino vamos a poder modularizar y tener un documento alterno. Esto es importante y el concepto de modularización es importante en muchas ramas de la programación y del código. Porque nos va a permitir poder tocar cachitos de código cuando en verdad lo necesitamos sin tener un chorizote de código dentro de donde buscar y evitar complejidad dentro de nuestro sistema y la arquitectura de este. Entonces, ya que separamos el código de HTML y CSS, voy a empezar a escribir aquí algunas cosas para saber que esté funcionando. Y ahorita lo vamos a linkear. Voy a hacer algo tan sencillo como ponerle a body un color de fondo. Y de una vez quiero explicar también de cómo se componen las reglas de CSS. Una regla de CSS es todo lo que estoy escribiendo en este momento en mi pantalla. Esto es una regla de CSS. Vamos a ponerle color tomato. Ahí está, que es un rojito, un poquito más clarito. Pero vean, aquí tenemos lo que compone una regla de CSS, que es el nombre de la etiqueta. En este caso es body. Ya lo habíamos mencionado, que es donde el usuario va a interactuar con nuestro sistema. Aquí tenemos el atributo, que es background color, y el valor que va a tener ese atributo. Y aquí es tomato, es el color. Algo interesante es que podemos ocupar diferentes tipos de colores o nombrarlos de diferentes maneras. En este caso, yo puse la palabra, pero podría ocupar también un hexadecimal, o podría también ocupar un RGBA en el caso de las transparencias. Esos son estilos, y cuanto más se van metiendo a CSS, van a ver que es un lenguaje bastante poderoso para la parte visual. Entonces, ya que vimos cómo se compone una regla de CSS básica, vamos a ver si funciona. Vale la pena, vamos a recordar que tenemos que linkearlo, porque si no, no va a encontrar el documento de lo que estamos hablando. Lo que voy a hacer en este momento es ocupar la etiqueta link. Vean dónde la estoy poniendo. La estoy poniendo dentro de head. Si, aunque la necesitamos, y el usuario sí va a interactuar con ella, entre comillas, no hay algo como el usuario vaya a interactuar con el documento. Entonces, por eso va arriba. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y de dónde estamos jalando el documento? Estos dos documentos son hermanitos. Index.html y main.css. Entonces, solamente tenemos que poner main.css. Vean, el editor de código me acaba de autocompletar el código que necesito. Enter. Guardamos. Y nos vamos nuevamente a nuestro sitio web. Voy a recargar el sitio. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Cool. ¿Va? A lo mejor todavía no se ve como el sitio de TEC 101, pero ya vimos que funciona. ¿Va? Entonces, eso es muy importante porque evitamos, en verdad, muchos tropiezos más adelante, sabiendo que nuestros documentos están funcionando correctamente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando no funciona? Y eso es interesante. Y vamos a provocar un error. Y les voy a presentar otra herramienta que es básica para cualquier desarrollador de frontend. Voy a eliminar en esta parte, voy a provocar un error. Voy a poner main.css. ¿Va? Ahí le quité una s y estamos provocando un error que se tiene que reflejar dentro de nuestro sitio. Me voy a ir por acá y voy a refrescarlo. Se perdió. Ya lo esperábamos. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ocupar a una herramienta que se llama, es el inspector de elementos. Y quizá muchos de ustedes ya lo habían visto anteriormente. A lo mejor, si nunca han escrito código, luego lo abrimos hasta por error, ¿no? Aquí está. Y podemos, aquí voy a acomodar un poquito para que lo puedan ver más claro. Y voy a desplegar nuestra etiqueta body. ¿Ven cómo hay etiquetas dentro de etiquetas? Así funciona. Son etiquetas dentro de etiquetas dentro de etiquetas para obtener un resultado visual o de funcionalidad. Entonces, ya aquí tenemos nav. Y vean, aquí ya tiene ese rollo. Ya tenemos el nombre de la etiqueta y los hijitos que tiene dentro. Pero no nos está marcando los colores, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, si nosotros nos vamos a console, podemos ver que aquí nos dice que hubo un error al cargar un recurso. En este caso, me dice que no encontró main.cs. Ya lo sabíamos. Entonces, siempre que ustedes lleguen a tener un problema dentro de su código, pueden, el primer lugar al que yo les recomendaría recurrir, aparte de la consola como la que estábamos escribiendo hace ratito los comandos, es esta otra consola de nuestro navegador. Ahí vamos a poder hacer maravillas para poder desarrollar. Entonces, ya vi que tengo un error, supongamos que esto hubiera sido sin querer y que no lo hubiéramos provocado. Lo voy a guardar, me voy a venir para acá y pongan atención en el inspector de elementos. Desaparece el error. Entonces, cuando ustedes estén trabajando dentro de desarrollo, siempre revisen la consola y vean que no tengan errores que le estén mostrando al usuario. Muestren también que, bueno, comprueben que no están mostrando información que no les quieren mostrar. Eso es importante. Es una buena práctica tener limpia nuestra consola y evitar todo este tipo de errores. Entonces, ya que vimos que funciona, me la voy a quedar aquí al ladito porque vamos a seguir trabajando con ella y realmente no hay tanto problema en seguir trabajando con la otra sección. Me voy a regresar a nuestro código para, ya vimos que funciona el CSS, pero ahora lo que tenemos que hacer es empezar a dar los estilos que en verdad necesitamos. Entonces, tenemos etiqueta de body. Yo lo que voy a hacer es, la voy a dejar aquí, vamos a poner nada más ahí un pequeño, una pequeña anotación mental de que en un momento vamos a regresar por ella. ¿Va? Entonces, es más, voy a comentarla. Ahí está. Ahí. Ahí está, ¿va? La comenté y también estoy chiquita. Pero bueno, este código, el código que acaban de ver ahorita quiere decir que está comentado. Comentar código es que es, cuando el navegador lo está interpretando, es como, no, esto no lo leas. Esto, sáltatelo y vámonos a la siguiente. ¿Va? Entonces, para evitar algún error que nos pudiera regresar el navegador, vamos a empezar desde ahorita. Aunque recordemos que tenemos body. Yo voy a ocupar un selector. Estos, estos, bueno, este nombrecito de la etiqueta que dice nav, también es un selector dentro del CSS. Entonces, un selector, lo que nos va a permitir, una vez que ya linkeamos el documento de CSS con el HTML, nos va a permitir, ahora sí, más allá que solo linkear el documento, linkearlo ahora con un elemento de HTML en especial para darle el tamaño y las características deseadas. Entonces, tenemos nav. En este caso, este es un selector de elemento o de etiqueta o tag. Entonces, aquí quiere, ¿qué es lo que quiere decir? Que todas las etiquetas nav que estén dentro de nuestro sitio van a obtener estos, estos estilos. ¿Por qué yo no estoy ocupando en esta parte? Porque es importante tener presente que las reglas de CSS también deben de tener una sintaxis y una estructura correcta. A lo mejor aquí nav no va a haber problema que se repitieran todos los navs porque solamente vamos a tener una barra de navegación en todo el sitio. Entonces, nos podemos dar el lujo de ocupar esta etiqueta. ¿Ok? Entonces, tenemos ahí nav y le voy a dar una serie ya de características para que ustedes las puedan ver. Aquí voy a ponerle un background color y vamos a mantenerlo. Y vean, les quiero enseñar otro truco que también es acá el hack del desarrollador. Yo lo que voy a hacer ahorita es poderme llevar esta transparencia que tenemos aquí arriba. Ahí está. Inspeccionar. Este es el otro sitio. Este es el sitio que estamos clonando de momento. Vean, ahí yo tengo unos errores. Entonces, no hagan caso. Ahí está. Cool. Y yo aquí tengo los colores. Aquí, RBGA, que es el red, green, blue y este es el alfa. El alfa quiere decir que es la transparencia. Vean, de hecho, hasta se ven como raritos, ¿no? Ahí los colores. Yo me lo voy a llevar. Y algo que siempre les menciono a mis alumnos es copiar en programación no está mal. Copiar código está bien. Lo que está mal es copiar código y no sepas cómo funciona. Eso sí es una mala práctica. Pero si tú sabes cómo funciona, te estás ahorrando tiempo. Y créeme que si es un proyecto propio o estás trabajando para alguien, el ahorrar tiempo en desarrollo es bastante importante. Pero nunca, nunca poniéndolo a la calidad del software, ¿va? Siempre hay que tratar de escribir software de calidad mundial. Ese es un consejo de un amigo que alguna vez me dio. Entonces, nos vamos a ir nuevamente a nuestro editor de código. Recordemos que traemos el color copiado aquí guardado. Yo voy a borrar este background porque lo copié todo juntito. Ahí está. Control-V y va. Entonces, yo aquí ya tengo el color de la barra de navegación para empezar a ocupar. Como sabemos que está funcionando, otra cosa que también le tenemos que agregar aquí a este nav va a ser una altura. Yo le voy a poner ahorita 100 pixels y sobre eso vamos a ir jugando con nuestro código. Lo voy a guardar. Y ahora sí, lo que vamos a tener de resultado, ya tenemos un... Vamos a ponerlo hasta de una vez por si las dudas, un ancho. Ahí está. Y vamos a ponerle 100%. Aquí les voy a poner una pequeña anotación y en verdad es un tema que valdría la pena que pudieran revisar. Es algo amplio como para ahorita poderlo como tomar o ver por completo. Pero hay dos tipos de medidas en CSS. Es absolutas y relativas. Absolutas como pixel, los que están viendo para la parte de la altura. Y relativas como porcentajes. Entonces, anoten eso como tarea y pónganse a estudiarlo porque es algo bastante interesante e importante cuando hablamos de frontend. Entonces, yo lo voy a guardar. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? Que este nav, lo que estamos viendo en pantalla, esta regla de CSS, le va a dar el estilo a este nav que tenemos adentro. ¿Va? Entonces, tienen que funcionar. ¿Cómo se linkean o cómo están haciendo este match? Ah, porque aquí en la regla de CSS se llama nav. Y aquí dice nav. ¿Va? No necesitamos nada más y están funcionando. Ya están guardados los dos. Corroboramos que estén guardados nuestros dos documentos. No hay puntitos blancos. Entonces, podemos ir al sitio. Vean, yo voy a recargar el sitio. Y ahí está. Va, sigue viendo feo. Todavía nos falta meter un poco de estilos. Y de hecho, se ve un margen bastante feo en la orilla. Perdón. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es quitarle este... Vean, ahí se ve horrible, ¿no? Vean, vamos a encontrarlo. Y justamente aquí dice body. Yo voy a subir un poquito más aquí. Ahí está. Pueden ver en la parte inferior derecha que tengo aquí una serie de cajitas. Este es un tema bastante importante cuando hablamos de HTML, que es el modelo de cajas. También llévenselo de tarea. Y les puedo decir que es un tema clave cuando hablamos, en este caso, de HTML. Cuando yo entendí modelo de cajas, entendí HTML. Y creo que ya de ahí no me paré en la parte de maquetado. Entonces, nosotros podemos ver aquí que esto dice que tiene 8 píxeles. En este caso, 8 píxeles de margen. Vamos a quitarlo porque se ve muy feo y esto al usuario no le va a gustar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Recordamos que teníamos también aquí arriba dentro de body, que lo teníamos ahí como anotado. Pues vamos a recuperar ese cacho de código. Y ahora sí vamos a ponerle las características o los estilos de CSS que nosotros necesitamos. Voy a poner, en este caso, margin. Margin, aquí está. Y le va a poner cero. Dentro de cero no es necesario poner una medida absoluta o relativa, ya que cero, como en la vida real, es cero. Entonces, no importa. Entonces, podemos poner cero y funcionaría. Me voy a ir aquí y... Y se quita el margen. Entonces, ya tenemos un poquito más de flexibilidad para poder trabajar y que nuestro código se vea cool una vez que ya lo tenemos dentro del navegador. Entonces, ya ahorita tenemos esta altura del nav, pero aún así, les soy sincero, no me gusta. No se ve tan bien como me gustaría. Entonces, puedo empezar a jugar. En verdad, este es de los mejores amigos del desarrollador front. Puedo empezar a jugar. Y yo lo que hago es subir, bajar, bajar, subir números. Y es como, ah, cool. Creo que es en 70. Creo que 70 píxeles es lo que yo necesitaba. ¿Qué es lo que va a pasar ahorita? Yo voy a recargar el sitio. Y, a ver, en lo que lo recargo, adivinen qué pasará. Y regresa la medida que teníamos anteriormente. Entonces, tengan cuidado cuando hagan este tipo de movidas, porque sí modificamos la vista, pero no se va a almacenar dentro de nuestro código. Lo que vamos a tener que hacer, si es irnos al documento y cambiarlo. Entonces, aquí le pongo el 70, guardamos, nos regresamos, y ahora sí ya se queda. Entonces, eso es importante. Entonces, ya que tenemos ahorita la barra, tengo que reconocer que no me gusta cómo se ven tampoco los textos. Se ven feos. Y aunque ya tenemos el color de la barra de navegación, hay que todavía meterle un poco más de diseño a las secciones que tenemos dentro del nav. Voy a abrir nuevamente aquí nuestro documento. Y hay otra manera en la que podemos crear reglas de CSS concatenadas, por así decirlo, unidas unas a las otras. Y en este caso yo voy a poner nav. Voy a poner también aquí un carácter, que es como para unirlos, aunque podríamos omitirlo, pero para que sea más claro. Anchor, abro, cierro. Y ahora, vean, esto es importante y vale la pena mencionarlo. Aquí estamos llamando a dos selectores de elemento, nav y anchor. Lo que va a hacer esto es, busca todos los anchors que estén dentro de un nav. ¿Cuántos tenemos? ¿Cuántos nav teníamos? Solamente uno. Entonces solamente vamos a hacer referencia a estos anchors. Vamos a empezar a darle unos estilos. Y para cambiar el color de un este, de una, bueno, el color de fuente, el que ocupamos es el atributo color. No hay que confundirnos porque no estamos hablando ni de color de fondo ni de color de borde. Es el color del texto. Entonces, vamos a ocupar en este caso un color hexadecimal. Como les mencionaba hace rato, el hexadecimal es el que nos va a permitir ocupar una combinación, una serie de combinación, o una combinación de una serie de números y letras. En este caso yo voy a ocupar de los más comunes y de los más fáciles de aprenderte, que es el blanco. Vean, ahí son seis caracteres, que quiere decir que seis F son el color blanco. Entonces, tenemos eso. Tenemos también, tenemos esto, font size, para cambiar el tamaño de la fuente. Vamos a ponerle que tenga 20 píxeles, porque como es el menú, es importante y es importante que sea elegible. Esto, y tenemos todavía otra. Podemos ver, me va a regresar un segundo, que tenemos este pequeño subrayado donde dice home, nosotros y colaboradores. Vamos a quitarlo para que se vea más bonito. Y aquí está. Entonces, el atributo que necesitamos es text decoration. Aquí está. Y vamos a ocupar el valor de no. Ahí está. Equal. ¿Qué quiere decir? Que no va a tener ningún tipo de decorado. En este caso, ¿cuál es? Esto. ¿Va? Perdimos el subrayado. Pero no perdemos esta parte como de la experiencia de usuario o la intuitividad del usuario que cuando pasa por encima de él el apuntador, se sigue viendo la manita con la que podemos hacer clic. ¿Va? Entonces, ya tenemos el home, nosotros y colaboradores. Pero aún así, nos falta algo. Quedamos que íbamos a poner también el logo. ¿Va? Entonces, yo ya tengo guardado dentro del proyecto que estaba preparando para ustedes. Una... Aquí está. Déjenselos. Agrego, porque necesito la otra carpetita. Vean. Yo voy a copiar la imagen que ya tengo del logo. Copiar. Lo voy a pegar sobre la misma. Ahí está. ¿Va? Entonces, tenemos logo... El documento es logo-tec101.png. Lo que vamos a hacer ahora es sustituir la palabra home por otra etiqueta que va a contener el globo. ¿Va? Nos vamos a regresar al documento y aquí está. Vamos a sustituirlo. Pero vean, algo importante es que no voy a borrar la etiqueta anchor. Esa se va a quedar. Funciona como un simulador de un botón, por así decirlo. Yo voy a meter el logo, pero la gente no va a saber que eso... O sea, sí van a saber porque así funcionan los sitios web. Aprieto el logo y me va a mandar al inicio, como funciona en Facebook o funciona en YouTube. Pero no vamos a hacer que parezca un botón porque ya no es necesario simular ese tipo de cosas hoy en día. Entonces, lo único que tengo que hacer es llamar mi etiqueta IMG. En este caso, tenemos dos atributos. Uno que es source, que es de dónde vamos a consumir la imagen o el recurso a mostrar. Y Alt. Primero vamos a llamar la imagen. Entonces, tenemos en esta parte, se llama logo. Es más, vamos a llevárnoslo acá. De una vez. Lo que podemos hacer, ahorita no tiene mucho sentido, pero podemos copiar Copy Relative Path, que es copiar en dónde está nuestro documento. Y vean, realmente, como está en la mera raíz, no hay necesidad de poner otras carpetas. Entonces, lo podemos dejar de esta manera. Y aquí ya está llamándolo. Pero antes de pasemos a ver si funcionó y se ve nuestro logo, tenemos que hablar sobre este otro atributo, que es Alt. Seguramente les ha pasado que están navegando en web y en la página no se cargan algunas cosas y ven que aparece un iconito chiquito, como de una hojita o algo por el estilo. Cuando el navegador no encuentra este recurso en servidor, muestra el texto alternativo. ¿Qué es lo que vamos a poner nosotros ahorita? Vamos a poner el logo. TEC 101, ¿va? Entonces, ahí está. Entonces, si por alguna razón ya no pudieran entrar a ver el logo o se perdiera el logo, va a aparecer este, ¿va? El alternativo. Esto nos ayuda para cuestiones de accesibilidad. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta que tenemos que abrir nuestro panorama en cuanto a usuarios a todas las personas que sabemos que pueden entender esta información. Entonces, esto nos va a ayudar para las partes no visuales. Entonces, ya que lo tenemos, vamos a ver si ya está funcionando la imagen. Aquí está. Y vamos a recargarla. Y se hizo enorme. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Que la imagen tiene un tamaño por default cuando yo la llamé. ¿Qué es lo que vamos a ocupar ahorita? CSS para definir los tamaños. Me voy a ir para acá y voy a crear una nueva regla de CSS, pero ahora no voy a ocupar el de elementos, el selector de elementos, para crearla. Voy a ocupar un selector de ID. Un selector de ID tiene como característica que se ocupa solamente una vez. ¿Va? La idea es solamente ocuparla una vez ya que tiene diferentes funcionalidades en el transcurso del desarrollo de un sistema. Entonces, ¿cómo la vamos a llamar? Es gatito o hash logo. Vamos a ponerla así simplemente, pero siempre tomen en cuenta que tiene que ser, o bueno, voy a ponerle logo home para que quede más claro cómo es que las tenemos que llamar. ¿Cuántos logo homes vamos a tener? Solamente un logo dentro de home. ¿Va? Entonces, le damos ahí un salto de línea y vamos a ponerle una altura. ¿Va? Vamos a ponerlo como es algo cuadrado y juguemos todavía con las medidas. Vamos a ponerle que tenga 100 píxeles y vamos a ponerle también que de ancho tenga 100 píxeles. ¿Va? 100 píxeles. Medidas absolutas. Guardamos, pero ahora, ya que lo tenemos, nos lo vamos a tener que llevar y ocupar ahora desde la parte de HTML el atributo necesario para llamarlo. Aquí vamos a buscar este y aquí está mero. ¿Va? Ahí tenemos la etiqueta y agregaremos el nuevo atributo que es ID. Damos Enter y ya lo estamos llamando logo home. Entonces, la etiqueta de imagen que tiene el ID del logo home va a llamar el código de CSS para poderlo mostrar. Lo guardamos y ahora sí, ya en teoría debería de poderse ver y no debería de haber ningún problema. Sigue viéndose muy grande. ¿Va? Entonces, vamos a recurrir nuevamente a la vieja amiga que es jugar un poquito con las medidas. ¿Va? Vean, hasta se había recorrido todo horrible. Creo que 50 es la medida y también vamos a dejarle 50 pixels y vamos a darle 50 pixels nuevamente. ¿Va? Ahí está. Creo que se ve bien acorde al tamaño de las otras fuentes y vamos a ocupar nuevamente este truquito de llevarnos todo copiado y pegado. Esto es mucho más común de lo que se imaginan. Ahí está. Copiamos, nos lo llevamos. Y lo vamos a pegar directamente aquí. Ahí está. A ver, vamos a... Ahí está. Cool. Lo pegamos, salvamos y nos vamos a nuestro sitio y se va a mantener porque ya está guardado dentro del editor de código. ¿Va? Ahora, ¿qué es lo que nos falta para que se pueda ver ya bien este... esta barra de navegación? Quiero ocupar otra herramienta y se las voy a mostrar y de hecho también es otra como lección hablando en cuestiones de desarrollo de software que no está mal tener al lado nuestro acordeón. De hecho, en programación es súper válido y es lo que tienen que hacer. Tengan la documentación al lado. ¿Va? De esto, programar es de dos cosas. Ahorita lo estamos programando porque es HTML y CSS, pero cuando estamos hablando de código es seguir instrucciones. Entonces, yo lo que voy a hacer ahorita es tener aquí esta herramienta que es un complemento de CSS que se llama Flexbox y solamente es para tener como claro el cómo leer documentación cuando estamos comenzando a programar. Esta es una documentación bien clara y bien bonita y de mis favoritas cuando estamos hablando de esto. Flexbox nos va a ayudar ahorita a que estos elementos que se ven todos horribles pegados a la izquierda tengan este resultado más bonito al final como este que se vea del lado izquierdo nuestro logo y del lado derecho el resto de las opciones nosotros y colaboradores. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Para evitarnos la vuelta enorme solamente les platicaré el contexto. Anteriormente, Flexbox, la herramienta que vamos a ocupar o no existía o una vez que ya existía no era compatible con todos los navegadores. Actualmente ya lo es y sinceramente es una de mis herramientas favoritas y de las que más me ha ayudado en cuestiones de diseño. Entonces, vean, lo que yo empiezo a leer aquí en Flexbox para poder posicionar elementos de HTML es que tengo que ocupar aquí la propiedad display, ¿va? Vean, reglas de CSS aquí nos están dando un ejemplo no nos la vamos a llevar así pero vean, es como ah, ok, para ocupar Flexbox tengo que ocupar display, ¿va? Cool. Entonces, no lo voy a copiar ahorita ya lo voy a empezar a desarrollar de una manera más ágil pero realmente esto es muy importante y que ustedes tengan siempre la documentación al lado, ¿va? Sin importar de qué tecnología es de la que estemos hablando porque sí es una ayuda bastante importante y también alguna vez un consejo que me dio otro amigo no, no hagas del adivinar un hábito, no caigas en el mal hábito de adivinar, lean la documentación porque ahí están las instrucciones de cómo ocuparlo y en verdad ahorramos mucho tiempo con errores que son muy obvios una vez que leemos la documentación. Entonces, aquí voy a buscar el contenedor porque es lo que me dice Flexbox, dentro del contenedor que quieras ocupar Flexbox, ocúpalo, ahí lo integras. ¿Cuál es lo que vamos a ocupar? Es Nav. Entonces, yo lo voy a poner aquí dentro de Nav y voy a ponerle Display, ahí está y ahora voy a ocupar aquí el otro que es Flex. Ahora sí, que este elemento de Nav ya tiene disponible para ocupar la serie de propiedades de Flexbox que nos van a ayudar a poder posicionar elementos de una manera más amigable, ya está disponible aquí, ¿va? Entonces, ya está y ahorita no debería de haber, ahí está, se posicionó un poco, nada más se fueron unos para arriba, pero justo porque cambiaron la manera de poderse mostrar frente al usuario en el navegador. Entonces, aún así se ven súper pegados a la izquierda y ahora muy pegados para arriba. Podríamos hacer algo muy mal que es empezar a meter Margin, Margin de 10 píxeles. No está bien porque esto no es escalable una vez que hablamos de un sitio responsivo, esto en cualquier momento se puede ver muy feo. Entonces, solamente, vean, sí funciona, pero no es la mejor manera de hacerlo una vez que ya sabemos cómo funciona Flexbox. Yo lo voy a quitar, de hecho, mejor lo voy a borrar para que no nos confundamos ahorita y regresamos a nuestro sitio como lo teníamos hace ratito. ¿Qué es lo que tenemos? Ahora sí, vean, voy a seleccionar aquí Nav y ya vemos que está Display. Vamos a ocupar otra serie de propiedades que tiene Flexbox para nosotros. Tenemos aquí Display, ya lo tenemos integrado dentro del documento y ahora vamos a ocupar otro más abajito que se llama justamente Justify Content. Vean, la documentación es muy clara, nos va a ayudar a posicionar de una manera horizontal y tenemos muchas, muchas propiedades, bueno, muchos valores de Flexbox para poder ocuparlo aquí. entonces nosotros tenemos Flex Start, Flex Center, Space Between y Space Around. Entonces, el que ocupo regularmente es este, ahí es Justify, ahí está, Justify Content, Justify Content y vamos a ponerle aquí Space Around. Les recomiendo que si les interesa el tema se metan a la documentación y vean todo lo que tiene disponible la herramienta. Me voy a ir para acá, recargamos el sitio y ¡puh! ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que este, nuestros elementos ya se separaron pero, aquí quiero que vean algo importante. Nuestro código de HTML recordemos que son hermanitos, o sea, que todos son como hermanitos de otros. ¿Qué es lo que pasa aquí? Anchor, de hasta arriba que tiene la imagen, es hermanito de nosotros y de colaboradores. Entonces, ya que tenemos esto, lo que vamos a tener que hacer para que se vea más bonito nuestro código justo es llevarnos este cacho de código y vamos a ocupar otra etiqueta que se llama DIP. DIP es muy frecuente en el desarrollo de software y antes de hablar de la versión 5 de HTML era de las etiquetas más usadas pero también de las que más se prestaban para las malas prácticas. Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita y que me gustaría que les quedara claro a ustedes es que en este momento los dos anchors como nosotros y colaboradores ya no son hermanos del anchor de arriba de la imagen, ahora ya están dentro de una etiqueta DIP. Ya si vemos por el el indentado de nuestro código de HTML entonces anchor es hermanito de DIP. Ahora nav solamente tiene dos elementos y se van a poder posicionar de una manera más bonita. Ahora sí, recargamos y de hecho aquí no guardé eso, vean, una, van a pasar dos cosas, una, se van a perder unos estilos que ya visualicé que es lo que va a poder pasar y ahorita lo que hice es que no había guardado el código, ¿va? Siempre hay que tener cuidado con eso. Entonces, ahí está, recargo y aquí está, fue lo que les mencioné, se perdió el, se perdieron los estilos pero ya están posicionados de una manera más bonita. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, ustedes, en lo que yo me regreso mi código, vamos a ver qué fue lo que pasó. Aquí está, recordemos que yo le dije, dentro de, busca todos los anchors que estén dentro de un nav y ponle color, ponle font size y ponle text decoration, no. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que solamente hay uno y de hecho, ese anchor ya ni siquiera necesita código, ya no necesita texto porque ahora fue sustituido por el logo. Entonces, lo que voy a hacer en este momento, voy a eliminarlo, no hay que confundirnos, simplemente vamos a modificar ahora este código porque les voy a enseñar otra manera de poder conectar elementos de CSS con HTML, bueno, elementos de HTML con reglas de CSS, ¿va? Solamente me voy a llevar eso, de hecho, se los voy a comentar para que lo tengamos ahí a la mano y no lo olvidemos. Pero lo que voy a hacer ahora aquí abajito es crear una clase y cómo identificamos las clases por medio de un punto. Entonces, es punto y defino la clase. ¿Qué es lo que va a hacer esta clase? Le va a dar estilos a la barra de innovación. Vamos a ponerle nav, options, ¿va? Vamos a ponerlo como muy entendible en esta parte. Entonces, esta clase la vamos a poder ocupar o esa regla de CSS que es una clase, la vamos a poder reutilizar en todas las etiquetas que nosotros queramos. Voy a hacer un pequeño repaso de unos segundos en esta parte para que nos quede claro para qué es cada uno de los selectores. Selector de elemento no tiene ningún prefijo, por así decirlo, no tiene ni puntito ni un hash. Entonces, todos los elementos que se llamen como este tag o este selector van a tener esos estilos. Después teníamos el ID que es el que tiene el gatito y pudimos ver y lo ocupamos en el logo. Perdón. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que recordemos es el ID, un ID es un identificador único, entonces solamente lo va a poder tener un elemento y a diferencia aquí el selector de clase podemos reutilizarlo las veces que nosotros queramos. Ese es el objetivo. ¿Qué es lo que va a pagar? ¿En qué momento lo podemos llegar a ocupar? A lo mejor cuando tenemos un subtítulo. Un subtítulo es muy genérico y no solo está en el home, también a lo mejor está en contacto o está en nosotros o si tienen un marketplace también puede ser hasta el mismo título de un producto y se va reutilizando en todas las vistas. Para eso funcionan las clases, ocupar la misma serie de estilos ocupado en diferentes elementos dentro de nuestro sistema. Ese es un punto muy importante dentro de CSS. Entonces lo que voy a poner ahorita aquí van a ser justo las que teníamos en esta parte. Tengan cuidado, me voy a copiar el código de color con el tamaño de la fuente y la decoración del texto. Lo guardo y ahora lo tengo que linkear con nuestro este, aquí está, me lo llevo, pero a diferencia de los otros atributos vamos a ocupar el otro que se llama class. Ahí está y vean, este sí lo puedo reutilizar las veces que yo quiera. Sinceramente, ahorita no es la mejor práctica en la que yo lo estoy ocupando, pero es un ejemplo muy claro de cómo ocuparlo técnicamente. El cómo implementarlo ya se los irá dando la experiencia y los teclazos que ustedes vayan dando en su camino como desarrolladores de software. Entonces, en teoría, debería de estar funcionando y regresar a los estilos que teníamos anteriormente. Cool, ya lo recuperamos y ya le dimos hasta un poquito más de estilo. Ahí hay algo que a mí no me gustó, se ven muy pegados, podemos ver que nosotros y colaboradores se ven súper puntitos. Vamos a agregar un poquito de espacio. Esto es muy sencillo y lo único que voy a hacer aquí es darle un margin right, un margin left, perdón, y voy a darle unos 10 pixels solo para que se aleje un elemento de otro. guardamos, me voy a regresar al sitio y se hicieron una pequeña separación. Entonces, ya se ve más bonito pero aún así no están centrados a lo vertical que es lo que voy a hacer ahora. Me voy nuevamente a nuestra documentación de Flexbox y vamos a ocupar otra propiedad que nos va a ayudar a poder posicionar. Igual, por experiencia, les digo, cuando yo estaba comenzando a desarrollar no estaba todavía implementado Flexbox en todos los navegadores entonces en verdad era un pain estar queriendo acomodar o posicionar todos estos elementos. No tenías que estar jugando así en verdad casi artesanal y vean, eso va a ser muy sencillo. Ya no voy a demorarme tanto en esta parte pero lo que vamos a ocupar en esta parte, vean, recordemos que nave es el elemento en el que lo tenemos que implementar. Voy a poner Align Items ahí se me fue ahí un center guardamos me voy a ir a nuestro sitio recargamos y se posicionó. A mí me gusta mucho en verdad cuando doy clases me gusta mucho este tema porque si es un 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 en el que entendemos que en verdad podemos hacer cosas de una manera muy sencilla. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso de cómo es que es lo que hemos aprendido hasta ahorita y ya crear un último elemento en el que vamos a implementar un estilo más y ya lo demás lo podremos seguir viendo ahí en contacto y les pasaré mi contacto personal en algún momento de esta sesión no de la vida en un momento se los enseño ¿va? Entonces vamos a repasar súper rápido el código que tenemos escrito entonces tenemos aquí un documento básico de HTML dentro de nuestro inspector de elementos en el que tenemos una barra de navegación sencilla con un anchor que tiene un logo y también ya tenemos aquí el complemento que nos muestra las otras secciones tenemos en el otro documento selectores de ID selectores de elemento y selectores de clase entonces tenemos aquí está selectores de elemento selectores de clase y selectores de ID ¿va? estos son como los temas a grosso modo obviamente cada uno de estos podemos sacarle mucho provecho y principalmente a las propiedades que tiene CSS lo que voy a hacer ahora ya es agregar esta parte aunque este sitio realmente no es tan complejo vamos a agregar esta última sección que es poder agregar una imagen de fondo porque también se ve un concepto bastante importante y que he visto que a mis alumnos es de los que más se les llega a ser un poco complejo o difícil al momento de implementarlo aunque realmente es muy sencillo que es poder mostrar esta imagen de fondo que es lo que le pasa algunas veces a los alumnos que agregamos imágenes directamente y no ¿va? una imagen es solamente una imagen para mostrar pero no es un contenedor como el que teníamos de DIP o un contenedor como Snap o Body en el que sí podemos meter más contenido para mostrárselo al usuario entonces vamos a hacer ahí les voy a mostrar ese hack de cómo se pueden hacer primero tengo que crear una nueva sección en la que voy a mostrar esa info la semántica bueno la semántica que trajo HTML5 nos ayudó justo a evitar este tipo de errores de poner DIP SOAP un DIP SOAP es DIP dentro de DIP dentro de DIP dentro de DIP entonces eso es un mundo interminable y no era tan legible entonces aquí tenemos section y es donde vamos a poner ahora sí nuestra información voy a guardarlo y me voy a main.css voy a crear este otro elemento y le voy a poner hero que justamente es esa parte de la portada voy a ocupar otro tipo de medida que se llama que es relativa es una medida relativa pero este es vamos a ponerle que sea un 80 VH que hace referencia VH es el viewport height la altura de la vista cuando estamos hablando de responsividad esto es un concepto bastante importante y en verdad les va a ayudar y les va a resolver muchos problemas de cabeza bueno sí muchos dolores de cabeza entonces ya tenemos esto y ahora lo que vamos a hacer nuevamente es agregar el width y aquí realmente podríamos ocupar ya sea o 100% que al final de cuentas es el 100% del elemento que lo contiene que es body pero también podría ocupar VW que es el viewport width el ancho de la pantalla tal cual es la pantalla en la que estamos viendo ese elemento ya sea no importa si es si lo estamos viendo desde un escritorio como yo lo estoy viendo o lo estamos viendo ahorita en la transmisión o también desde un este un smartphone entonces ese es un tema bastante bueno y hay que checar entonces ya tenemos aquí hero y lo voy a copiar porque lo copio en verdad muchas veces me ha pasado y más cuando vamos iniciando que tú quieres escribirlo a mano y no lo escribiste bien y entonces ya no encuentras realmente la palabra entonces si copiamos esa palabra solamente nos va estamos seguros que va a funcionar entonces ya aquí está y voy a agregarle nada más para que veamos que funciona y antes de entrar como al otro concepto un background color aquí vamos a poner un till ahí está guardamos y hero ya está aquí ya lo guardamos y también ya está aquí dentro de nuestro ID me voy a regresar a nuestro sitio al que estamos creando y aquí está ya está el color pero nosotros no queremos un color queremos una imagen que es lo que tenemos que hacer ahorita linkear una imagen pero no la vamos a agregar como una imagen de logo como la que hicimos en la barra de navegación vamos a ocupar otro formato pero primero vámonos por la imagen y yo se las voy a poner aquí en nuestra carpetita la voy a copiar del proyecto que había preparado para esta sesión y aquí está en este caso se llama fondo.jpg ya lo tenemos pero no lo vamos a poner dentro del index dentro del index.html ¿qué es lo que pasaría? vean lo voy a escribir solamente para que tengamos el ejemplo pero no voy a profundizar al momento en esto pero vean img solamente abre no cierra no nos va a permitir poder poner texto adentro si quisiéramos poner texto dentro de img tendríamos que hacer un código horrible de css para encimar los textos en la imagen no es la mejor práctica evítenlo completamente entonces vamos a quitarlo y en vez de que diga eso vamos a llevarnos el texto que nosotros queremos que en este caso es el de bueno vamos a hacer un texto ya un poquito más sencillo vamos a ponerle bienvenido a text 101 y va a poner abajito otro un h2 la comunidad cool ahí está lo guardamos y lo que vamos a ver ahorita es que ya tenemos aquí el texto y se están haciendo otros márgenes entonces vamos a ver de dónde viene este margen aquí está h1 tiene un margen horrible que hace que se separe del nav vamos a eliminarlo les voy a presentar ya el último tipo de selector que tenemos dentro de css que es un selector universal que es lo que me va a ayudar esto quitar todos los o sea esto le va a aplicar el estilo que yo elija a todos los elementos realmente es universal margin cero en este caso ni body ni las p's ni los h's ni ninguno nada en el sitio va a tener margin vamos a quitarle el padding de una vez va entonces lo quitamos ya no hay necesidad de linkearlo a ningún documento porque como es selector universal que se identifica por medio de un asterisco ya está conectado entonces ahí está va se ve no se ven tan cuadrados los textos ahorita no hay ningún problema primero vamos a enfocarnos en la parte de que se vea el fondo ya que vemos que funciona y ya tenemos la imagen de fondo esto es muy sencillo simplemente vamos a cambiar esta propiedad de background color por background image va background image va a funcionar como una a mi me gusta decirles a mis alumnos que es como un forro dentro de la caja que va a contener no va a ocupar un espacio dentro del sitio dentro del contenedor como una imagen pero si va a permitir que el usuario lo vea de fondo y poderle poner el texto y queden encimados eso le va a dar una vista más bonita y más profesional a nuestro sitio entonces lo que hacemos nosotros es url ponemos comillas y llamamos la imagen en este caso se llama fondo fondo punto jpeg va ahí está guardamos a nuestro sitio y nos regresamos y aquí ya está se ve feo vamos a hacer que se vea más bonito y que se vea más acomodado aquí está vamos a hacerlo todo desde el inspector de elementos para evitar estar adivinando evita la tentación de adivinar entonces nos vamos para acá y ponemos background position tenemos tenemos que mover varios de hecho uno es size a mí me gusta mucho cover porque ya te da el tamaño de una portada eso está chido y background position ahí está podemos hacer que se vea a me gusta creo que tiene el aire necesario para darle todavía como la prioridad a la pantalla a la pantalla del fondo de pantalla entonces ahí se fue entonces vamos a modificarlo voy a quitarlo porque ahí perdí el que ya tenía es este menú center y adivinen que es lo que vamos a hacer efectivamente nos lo llevamos regresamos a nuestro código lo borramos pegamos ahí está recordemos no está mal copiar y pegar está mal copiar y pegar código que no entendemos recargamos y se mantiene va entonces ya está funcionando voy a crear un par de selectores más para cambiar los colores de los textos eso posicionaremos los textos y hasta ahí pararemos el ejemplo igual puede entrar al sitio de text101.io para ver cómo es el resultado final entonces me voy nuevamente tantito al código voy a crear una clase ahí está title voy a llamarla title y va a ser tanto para el título y el subtítulo para evitar hacer más complejo el ejemplo de momento entonces yo voy a ocupar text vamos a dejarlo así ese no tiene mucho sentido vamos a ponerle el color primero y vamos a ponerlo en blanco porque es el que resalta más si no ahorita lo vamos probando y vean también lo que les decía podríamos probar nada más white y funciona igual que las 6 f que pusimos hace ratito en hexadecimal font size como esto es más grande ahora sí vamos a ponerle unos 30 píxels guardamos ahí están nos llevamos nuevamente aquí mero cancelar ahí está class pegamos y nuevamente aquí otro class y pegamos ahí está vamos a ver si está funcionando y el texto funciona vamos a hacer ahora un posicionamiento retomando flexbox ocupando prácticamente las mismas propiedades que ocupamos anteriormente ahí está entonces nos vamos a ir aquí a hero hero es el contenedor en este caso entonces dentro de hero es donde vamos a tener que meter todas las propiedades y valores de flexbox para que el texto se acomode o se alinee de una manera más bonita ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? poner el display ahí está vamos a quitar inline este no lo necesitamos es flex referente a flexbox aquí tenemos el otro que es justify content aquí está ahí está esto vamos a ponerlo como center de hecho no queremos que se separen aquí está ahí está y vamos a ponerle también align items en este caso que es lo que queremos que vayan al centro también aquí está y cool ¿qué fue lo que pasó aquí? que flexbox lo que hace es que justamente te los acomoda uno al lado del otro pero vámonos a la última de la documentación y ya sea la última vez que veremos este recurso hay otra y de hecho es de las primeritas que vienen dentro de la documentación que es flexdirection esto está bien chido porque nos ayuda a solucionar y arreglar todos estos conflictos que llegamos a tener en la vista también tiene que ir dentro del mismo contenedor entonces vamos a ponerle flexdirection y lo que nos va a ayudar tal cual como lo dice el nombre es poder definir la dirección que va a tener el contenedor flexible en este caso nosotros si están así queremos una columna entonces vamos a posicionarlo de esta manera por medio de flexdirection column nos vamos para acá recargamos el sitio y ya se ve entonces este es un sitio hecho muy sencillo pero vean realmente nos tardamos que media hora haciéndolo no es tan complejo podemos tener un resultado bastante agradable y a lo mejor quizá no todavía tan usable para nuestros usuarios pero sí bastante gratificante para todos nosotros creo que algo bastante cool y algo que me gusta mucho de la programación es que no necesitamos saber demasiado para poder hacer cosas bien padres este sitio de Tech101 de la comunidad que les comento que yo lidereo pudo haber sido su CV personal o una página para el negocio de su familia o para el negocio de alguno de sus amigos y nos tardamos media hora conociendo herramientas muy básicas como es HTML CSS y Java y bueno y ahorita les hablaré sobre ese otro ya para cerrar la charla HTML y CSS son básicos y nos ayudan a tener un sitio estático y cuál sería el siguiente paso para nosotros ya que estamos y si nos interesó y nos gustó la onda del código es que ¿qué es lo que seguiría? un lenguaje de programación HTML y CSS no son lenguajes de programación ya que estos no nos permiten poder darle instrucciones tal cual al sistema con estos no podemos mandar formularios o subir cosas o mil cosas que nos permitan hacer páginas como Facebook no solamente van a mostrar información y ya pero existen otros lenguajes en este caso sí de programación como JavaScript que van a tener ese dinamismo dentro del sitio que es el que cuando tú inicias sesión en Facebook hace validaciones desde la parte de nuestro frontend que es lo que está en la pantalla y también podemos hacer validaciones al servidor ¿va? lo que nos va a estar regresando desde la base de datos entonces eso nos ayuda JavaScript nos ayuda a crear páginas dinámicas y poderosas esa es una de las opciones que tenemos cuando estamos hablando de programación pero cuando hablamos de desarrollo frontend sí complementamos esa triada HTML CSS y JavaScript entonces este es el primer paso espero que les haya gustado es un mundo enorme les recomiendo darse una empapada es un consejo que siempre les doy busquen en Google Google es la herramienta número uno de cualquier persona que se quiera dedicar a tecnología si les interesa igual saber más saben que también o sea tenemos este bueno uno yo la verdad antes de tener este streaming yo ya era de esas personas que veía software guruinos porque esté queriendo quedar bien en este momento en la transmisión en verdad me gusta está chido vean este tipo de contenidos nosotros aquí en Bedu también hacemos este hacemos muchos workshops para que la banda se vaya este acoplando o vaya conociendo más herramientas los invito a que visiten el sitio nos pueden encontrar como Bedu o Bedu o RG Bedu punto o RG es el sitio ahí van a poder estar al tanto de las próximas aperturas que tenemos eventos que también tenemos gratuitos para toda la comunidad a la que nos interesa con la que nos interesa colaborar entonces si nos pueden seguir en esas las redes sociales nos pueden encontrar como Bedu guión bajo education en facebook en instagram que son las que ocupamos todos a mi me gusta mucho instagram si soy fan de los boomerangs y todo este tipo de historias me pueden encontrar a mi en instagram como mora guión bajo el guión bajo humano por si tienen alguna duda o si tienen o sea si tienen alguna duda respecto a lo que vimos en este streaming o si tienen dudas respecto a Bedu o lo de Tech101 estoy totalmente abierto me gustan a Bedu también nos gusta mucho colaborar con otras alianzas entonces si llegan a necesitar algo aquí nos encontramos búsquenos dentro recordemos Bedu.org y esto es todo amigos me dio mucho gusto haber podido compartir esta información con ustedes y espero que su carrera como desarrolladores de software comience y tengan por seguro que va a continuar de la manera más amigable hola gracias por quedarte hasta el final del video recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs y acuérdate de darle like compartir suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido además seguimos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos además aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver gracias